El homenajeado de la versión 57 del Festival de la Leyenda Vallenata, Iván Villazón, se presenta como uno de los pocos intérpretes del género que ha escrito una historia en búsqueda de la corona de Rey Vallenato, con su participación en los años 1989 y 1990. La voz tenor del Vallenato hizo su primera incursión acompañando en la huacharaca a su amigo y compañero de fórmula Gonzalo Arturo el Cocha Molina, cuando en este entonces grababan su álbum titulado Enamorado de ella. Sin embargo, en lo personal para Villazón era su sexto álbum musical. En ese año, 1989, la corona le fue esquiva al Cocha Molina, quedando en manos de Omar Gélez Suárez. Finalmente, en 1990 deciden volver a participar en la versión número 23 del festival, donde el Cocha pudo consagrarse como rey profesional, acompañado en la huacharaca y el canto de Iván Villazón, quienes interpretaron el merengue Rosita de Luis Enrique Martínez, Pena y Dolor de Alejandro Durán en Aire de Son y La Puya Deja la Venir de Náfer Durán. Ese mismo año de la corona, la pareja musical grababa su tercer álbum titulado El Amor Cantaballenato, donde aparecieron éxitos como Mi Novia Querida, Quién Va a Ser Mi Vida, El Viejo Moderno y Yo Si Pude Adorarte.